No Ustedes se preguntarán, ¿qué hace Arna? Por medio de la calle Grabando Y... de noche Un lunes Bueno, pues... Digamos que he dejado el coche De una amiga Que me dijo de... Bueno, de mi amiga tibia Que me dejó de mover el coche porque hacía tiempo que no se movía Entonces me dijo, date una vuelta con él Y dije, estoy en clase Me dijo, da igual Así que nada Me he dado una vuelta Y he dejado un compañero en su casa Y le dije, bueno, súbete Que yo te llevo Y nada Un lunes, básicamente Un poquito hoy he hecho Un poquito de... Bueno, aparte de las clases, ¿no? El lunes tenemos... El lunes no, el viernes tengo El viernes No, el lunes No, el lunes El lunes tenemos examen Vamos a ver cómo lo sale Y nada, vi... No hubo clase como tal Sino... Un curso transversal Del... del curso Más una posarrana Siempre será Como... Todos los cursos que he hecho Siempre hay un módulo transversal Que hablan del medio ambiente Un poco de cómo elaborar el currículum Y poquito más Y nada Directo para casa La verdad que hoy he hecho ejercicio Por todos lados He subiendo... caminando por aquí Y ahora... Están bajando por el camino Pero oye Lo que toca Lo que toca Es que hacía tiempo que no cogía Eh... Ni guagua Ni... Ni taxi Así que nada Y poquito más la verdad No tengo nada más que decir Hoy Eso sí Eh... Hoy es viernes Es el cumpleaños de mi hermano Y voy a... Verlo un ratito Estoy esperando aquí al señor Que venga Y así se los presento Mi hermano y yo no tenemos nada que ver Pero absolutamente nada... Nada que ver Así que... Mmm... Que bien Hacía tiempo que no lo veía Así que nada Vamos a ver Lo enorme que está Los nueve veces me sacaban los cabezas Así que ahora pues me supongo que sacará Mmm... Veintiocho por lo menos El señor que cumple hoy Y voy a verlo No sé a dónde se metió Pero... Mmm... Vamos a ver Cinco minutos más tarde de la cima Hola Americos ¿¡Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien.. ¿Qué? ¿Cómo está? Mira Esto es mi hermano Lo estoy tirando en el parque ok vamos por puertos y nos echamos una cervecita y eso está abierto ya mi niño mira me puedo quitar la mascarilla tengo ya como 50 veces mira cómo llevas eso el curso de ese me quedan más que dos semanas ya tira me quedan una semana ya como una semana hostia está guapito ahora vale 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 y mira y ya está o sea una de las prácticas vale vale o sea de qué estabas haciendo eso de programación ah 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 he ganado me saca una cabeza me ha quedado llenando ayer en su casa y me ha quedado llorando 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 y 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 hasta el domingo que viene recuerden todos los domingos a las 7 y media tienen nuevo video en mi canal si te ha gustado dale a like suscríbete dale a la campanita para que youtube te notifique que hay un nuevo video todos los domingos a las 7 y media y yo me despido por hoy aquí evitando el canal para ustedes así que nada chau chau y 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